Los atendadores turísticos recibieron facilidades socioproductivas durante la 12ª Feria Internacional de Turismo Fitben 2017. Más de 8 millones fueron destinados a prestadores de servicio de Playa El Yaque y Playa El Agua para acelerar el desarrollo de este motor. Va a incluir todos los servicios, hospedajes, viajes hacia la isla de coches y también un full day y toda la parte recreacional con la parte turística. La ley de inversiones al turismo establece que el 5.25% de todo el movimiento bruto de la banca pública debe ser destinado a créditos turísticos para que cualquiera de los promotores puedan optar por la ayuda. A través de la cartera de turismo reciben un trato preferencial donde los créditos se dan a un 9, 9.25%, o sea, donde es un trato muy beneficioso porque tener créditos a esta altura... Y precisamente en el estado Nueva Esparta se realiza la clausura de la 12ª Feria Internacional del Turismo Venezuela. Nuestra compañera Marbeli Fernández con los detalles. Así es, en este momento en el centro de convenciones Hugo Chávez, aquí en el estado Nueva Esparta, se ha acercado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para participar en esta 12ª Feria Internacional del Turismo. Pueden observar al Ejecutivo Nacional saludando a las personas. ¿Y quiénes lo reciben? Una agrupación del estado Bolívar, la agrupación BH Calixto. Justamente el estado Bolívar, que es el coafitrón de este importantísimo evento internacional. Toda una vitrina en la que se exponen todas las bondades que posee nuestro país y que a su vez se realiza desde este lugar todo lo que es un intercambio cultural. Porque también participan 22 países en esta edición. Desde aquí se dice que la FITBEN también es un escenario de inclusión en el que cada año ha ganado la confianza tanto de expositores como de visitantes en este significativo evento y que contribuye a lo que es el desarrollo de la economía venezolana, partiendo desde el noveno motor, de esta que es el motor turismo. Pueden observar como este intercambio de culturas entre los 22 países que en esta oportunidad visitan y participan en este evento. Y que además también todo... Existe un pabellón nacional en el que las regiones de nuestro país exponen todas sus bondades, exponen todos los atractivos tanto naturales como gastronómicos. Y se realiza toda una exposición que despierta el interés tanto de empresarios privados como del sector público, desde donde se generan distintos intercambios y surgen nuevas negociaciones. Todo ello siempre con el fin de posicionar a Venezuela como el turismo extranjero. Venezuela es también un espacio, un estado multidestino, gracias a la diversidad que posee. Allí el presidente de la república disfruta de este calixto con el que se le da la bienvenida, que forma parte de todos los atractivos que se pueden disfrutar en esta vitrina que expone no solamente la cultura, sino también las costumbres y tradiciones. En esta decimosegunda feria internacional de turismo está conformada por tres pabellones. El pabellón nacional, el pabellón internacional y el pabellón gastronómico, que es en el que se realiza una exposición tanto de platos como de bebidas típicas de nuestra región, que también son consideradas un fuerte atractivo turístico cada uno de los platos que posee cada región del país. También allí se observa la diversidad del turismo gastronómico venezolano. Las expectativas de este encuentro han sido superadas. En las ruedas de negocio se realizaron ruedas de negocio y simposios también, además de toda la exposición. Y las ruedas de negocio planificadas fueron superadas. Es decir, que cada vez más empresarios se interesan por participar. Por participar en este evento. Cada vez más inversionistas se interesan y confían en la economía venezolana para generar este tipo de relaciones comerciales. La FITBEN, además de ser un evento para el desarrollo económico, es un evento también que se presta para la inclusión y la hermandad de todos los países que participan en este evento. En esta oportunidad es India el país co-anfitrión y de verdad que se han demostrado bastante interesados y sorprendidos con todas las bondades que han podido conocer, que no sabían que existían en nuestro país. Y desde que las conocieron y al participar como invitados en este evento, tampoco, tampoco descartan la posibilidad de que surjan nuevas negociaciones. Pueden disfrutar en este momento parte del calixto que ofrece esta agrupación del Estado Bolívar. Pueden disfrutar en este evento. 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 Unificados, ubicados en vías públicas para la promoción de información turística y comercialización de diversos productos, a través de actividades conexas al turismo, así como el suministro oportuno de diversas especies madereras para la remodelación y mantenimiento de estructuras turísticas públicas y privadas del país. Suscriben Acuerdo de Alianza Estratégica entre MinTur, Asociación Venezolana de Turismo para la Salud y la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Suscriben el Acuerdo de Alianza Estratégica entre MinTur y Maderas de Lorinoco, la Ministra de Turismo Marlene Contreras. Y el Mayor General Manuel Quevedo, Ministro de Petróleo. Acuerdo de Alianza Estratégica entre el Ministerio de Turismo, la Asociación Venezolana de Turismo para la Salud y la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Se trata de la suscripción de un acuerdo de alianza estratégica que tiene por objeto combinar esfuerzos, fortalezas y habilidades asociadas a la promoción y prestación de servicios de salud para los turistas extranjeros y nacionales, tales como la medicina preventiva que abarca actividades de promoción y protección de la salud, diagnóstico primario, prevención y control de enfermedades. Medicina curativa que va desde el diagnóstico, el tratamiento hasta la hospitalización por enfermedades incluyendo tratamientos y prácticas quirúrgicas que buscan las personas para mejorar la salud estética con la finalidad de impulsar el turismo en nuestro país y todas las regiones. Suscriben el acuerdo la ministra Marlene Contreras, el doctor Augusto Calzadilla Quintero y el doctor Manuel Meneses Guevara. El doctor Augusto Calzadilla Quintero en representación de la Asociación Venezolana de Turismo para la Salud y el doctor Manuel Meneses Guevara en representación de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Acuerdo de Alianza Estratégica entre el Ministerio de Turismo y la empresa Inverchow 0507 Compañía Anónima. Se trata de la suscripción de un acuerdo de alianza estratégica que tiene por objeto combinar esfuerzos, fortalezas y habilidades asociadas a la promoción, organización y producción de eventos tales como espectáculos artísticos, musicales, deportivos, eventos corporativos, campañas publicitarias, entre otros con la finalidad de impulsar el turismo en las distintas regiones de nuestra geografía nacional, siendo factor positivo para la población por la recreación y la activación de la economía en nuestro país. Suscriben la ministra Marlene Contreras y la señora Marlene Arenas en representación de la empresa Inverchow 0507 Compañía Anónima. A continuación, palabras de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras Hernández. Buenas noches a todos y todas que nos están acompañando esta noche aquí en este evento tan importante para el sector turismo, en este evento tan importante para Venezuela, a los países invitados que nos han acompañado, al cuerpo de cancilleres, a todos los prestadores de servicios que han trabajado con nosotros durante todos estos días y durante todo este año para hacer realidad la Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Nos estamos presentando ante Venezuela y ante el mundo como un país multidestino y mega diverso. Y hoy, en especial, quiero darle las gracias al presidente de la República, al presidente Nicolás Maduro, por todo el apoyo que le ha dado al sector turismo. El sector turismo se posiciona como una de las grandes potencias para el desarrollo económico de nuestro país, presidente. El sector turismo puede ser un elemento o un instrumento articulador de todos los esfuerzos y de todo el desarrollo económico de nuestro país. Dentro de la agenda económica bolivariana se le ha dado una gran importancia al sector turismo. Son 15 motores de desarrollo, el turismo, motor número 9 de la agenda económica bolivariana, pero no es el noveno motor. Para nosotros es el motor número 1 para el desarrollo económico de nuestro país. Yo quiero agradecer en nombre del equipo de mujeres y hombres profesionales del Ministerio del Poder Popular para el Turismo todo ese esfuerzo, toda esa entrega y mi reconocimiento para esos hombres y mujeres que han trabajado con mucha pasión porque el turismo es un sector de pasión, de conciencia y de acción. Y así lo hemos realizado. Este año 2017 nos presentamos con una feria internacional de turismo muy profesional. una feria internacional con muchos logros, una feria de éxito. Primero, porque nosotros logramos congregar aquí a todo lo que queremos el desarrollo de nuestro hermoso país que se llama Venezuela. Porque estamos convencidos y convencidas de ese gran potencial que tenemos. Y una muestra de ese gran esfuerzo y gran trabajo que hemos realizado es que hoy tenemos aquí con nosotros a un señor que conocimos en una de las ferias internacionales, un hombre extraordinario, de mucha calidad humana y que nos parecemos mucho y que el turismo nos permite unir los esfuerzos para desarrollar todo ese sentimiento bonito de desarrollo para Venezuela y para el mundo. Hoy tenemos aquí con nosotros al Secretario General de la Organización Mundial del Turismo el señor Talet Rifa. Yo quiero darle un gran aplauso y el agradecimiento al señor Talet Rifa. Porque es la máxima autoridad de turismo en el mundo y está aquí en Venezuela acompañándonos en el desarrollo del turismo de nuestro país. Gracias, señor Rifa. Su excelencia ha hecho un espacio para acompañarnos porque hemos mostrado al mundo las bellezas y las potencialidades de nuestro país. El señor Rifa hizo un espacio en su agenda tan apretada y así como somos los venezolanos él es de Jordania nos dio su palabra en la última feria internacional en Londres y nos dijo que venía a Venezuela. Yo le dije al señor Rifa señor Rifa si yo lo tengo que ir a buscar yo lo busco pero venga a apoyarnos a Venezuela y aquí está usted en este pueblo maravilloso en este pueblo que le abre los brazos así como se lo abrimos a todo el que quiere desarrollarse en este maravilloso sector en este pueblo que tiene mucho potencial para mostrar en su naturaleza en su cultura en su historia en la gastronomía en nuestra música en todo nuestro patrimonio pero que tiene un gran potencial en lo más importante y lo más valioso que es el ser humano los venezolanos somos gente buena somos gente maravillosa somos gente que trabaja gente que lucha y gente de victoria y yo le quiero agradecer que usted esté aquí con nosotros y todas sus enseñanzas presidente permítame que yo cuente un poquito sobre el señor Rifa porque yo creo que vale la pena esto es un logro el señor Rifa cuando nosotros vamos a las ferias internacionales del mundo muchos ministros dejan de comer por pedirle una cita aunque sea de dos minutos y el señor Rifa siempre con nosotros con Venezuela ha tenido ha tenido una disposición muy noble y con mucho cariño el señor Rifa lo conocí hace dos años en Berlín lo llevé a comer arepa al stand de Venezuela le mostré la revista de Venezuela y la belleza del salto ángel y le prometí que yo lo iba a llevar a conocer el salto de agua más alto del mundo y venimos en este momento de Canaima de hacer un sobrevuelo en helicóptero y el señor Rifa conoció el salto de agua más alto del mundo un destino único y que está en Venezuela yo yo puedo realmente decir que el señor Rifa como ser humano que es como nos hemos encontrado en este sector turismo se parece mucho a los venezolanos así que sienta que esta es su tierra sienta que esta es su casa aquí estamos amigos que usted puede venir con su familia a disfrutar de estos bellísimos destinos y gracias por todos los consejos porque además él nos ha aconsejado nos ha dicho en cada reunión que nosotros hemos realizado qué debemos hacer qué reuniones debemos sostener con qué ministros nosotros también debemos compartir cómo nos podemos apoyar cómo nos podemos compensar entre los países del mundo cómo nosotros podemos trabajar por el turismo y nos ha aconsejado cómo nosotros podemos impulsar y posicionar a Venezuela como país multidestino mega diverso y potencia en turismo para el mundo así que yo realmente le agradezco al señor Rifai que esté aquí con nosotros él venía por un solo día que era hoy día 26 y se queda hasta mañana y lo vamos a llevar también a mostrarle uno de los proyectos turísticos de desarrollo ecológico porque apostamos al turismo ecológico al turismo sostenible al turismo que se desarrolla junto con las comunidades al turismo que se desarrolla junto con la naturaleza al turismo que permita que el ser humano y la naturaleza cada día se integren más presidente esta feria con mucho éxito ha logrado sus objetivos nos presentamos aquí en Margarita la Perla del Caribe como una feria internacional más de 228 tour operadores y prestadores de servicios turísticos nos han acompañado mostrando sus mejores productos y servicios mostrando su gran potencial aquí lo vemos una feria de calidad como lo que hacemos los venezolanos nosotros tenemos en la distribución de los pabellones un pabellón nacional con 94 prestadores de servicios 83 de ellos son prestadores de servicios privados y 11 corporaciones de servicios nuestras corporaciones turísticas integrando el gobierno nacional con el sector privado también tenemos un pabellón internacional con 48 prestadores de servicios y tour operadores un pabellón de servicios conexos que integramos este año como parte de la articulación con los 15 motores de desarrollo que permiten también el desarrollo transversal de todo el sector económico aquí hay desde quien elabora sábanas quien elabora colchones quien elabora uniformes elaboran también quienes construyen ascensores aquí hay una gran cantidad de potencial que nosotros estamos mostrando a los mismos prestadores de servicios para que el acceso sea directo y a su vez más económico para que cuando se desarrolla el sector turismo se desarrollen también todos los servicios conexos y tenemos a su vez un pabellón gastronómico donde más de 23 prestadores de servicios de alimentos y bebidas han mostrado en estos cuatro días el mejor producto de la gastronomía venezolana de la gastronomía autóctona de esos sabores y saberes del venezolano que hemos mantenido nuestras tradiciones lo que nos enseñaron nuestras abuelas nuestras madres nuestros padres también que son grandes cocineros así que nosotros hemos dado la oportunidad de mostrar aquí todo ese potencial y también estuvieron presentes los artesanos más de 50 artesanos de todo el país esos hombres y mujeres con sus manos hacen maravillas ocho maestros artesanos también tenemos aquí presente un gran programa que nosotros hemos impulsado y es el programa de los cocineritos creemos creemos que el turismo también nos permite rescatar los valores y hemos hecho un gran trabajo dirigido hacia los niños este año nos han visitado en la Feria Internacional de Turismo más de 22 mil personas el año pasado nos visitaron 16 mil personas podemos decir que más de un 35% de visitantes de personas han estado interesadas en todo lo que ha sido el desarrollo turístico pero más allá de eso lo más importante es que nos presentamos como una feria internacional y profesional como las ferias del mundo usted nos aprobó una sede permanente una sede que nos permite mostrar todo ese potencial y ya nosotros nos podemos preparar y los prestadores de servicios y los invitados ya saben que la sede permanente está aquí en Margarita nada más y nada menos que en el complejo Hugo Chávez a su vez nos permite también definir una fecha también tenemos una fecha que ya está establecida que es la segunda quincena del mes de noviembre así nosotros nos mostramos planificados y organizados para todo lo que es el impulso del sector turismo yo realmente quiero agradecer a todos los que nos han acompañado agradecer a todos los que nos han estimulado para que nosotros sigamos trabajando como miguitas en el desarrollo de este sector y lo más importante del área profesional es que hemos logrado motivar y dinamizar el sector en lo que se refiere a la inversión a la participación a las ruedas de negocio durante cuatro días se desarrollaron ruedas de negocio y simposios que permitieron conciliar más de 700 citas relacionadas a todo lo que es el movimiento comercial del sector para explicar un poco nosotros a través de la feria internacional a través de la página web los prestadores de servicios podían registrarse para participar en las ruedas de negocio y establecer citas en principio se registraron 300 empresas y prestadores de servicios luego a partir del primer día que era exclusivo para todos los prestadores de servicios y tour operadores lograron ellos mostrando todo ese potencial y conociéndose porque este es un espacio de encuentro un espacio de oportunidades logramos superar las citas de negocio a 700 citas de negocio que permitieron lograr una intención de inversión alrededor de 9 millones de dólares para lo que es la programación de actividades para el año 2018 nosotros también aquí firmamos 8 alianzas de las cuales las más importantes las estamos firmando en presencia de ustedes son los sectores donde nosotros ahora vamos a enfocarnos para impulsar más todo el desarrollo del motor turismo como es el turismo de salud y por eso firmamos una alianza con la asociación de clínicas privadas y la asociación de turismo de salud para impulsar un turismo que se está posicionando en el mundo tenemos excelentes profesionales de la medicina y tenemos los destinos más bellos para la recuperación para el bienestar para el disfrute de nuestro pueblo y de nuestros visitantes otra de las alianzas que estamos nosotros firmando el día de hoy es la alianza de conciertos y convenciones con una empresa privada para traer conciertos música nacional e internacional y convenciones cada día se posiciona más el turismo de convenciones y de eventos musicales y artísticos a nivel mundial y otra de las alianzas más importantes y para mí donde le vamos a poner mayor empeño y corazón es la alianza con madera de Lorinoco porque lo tenemos aquí en nuestro país podemos elaborar las casas que estamos mostrando aquí en la exposición que son casas cabañas hechas en madera madera venezolana que podemos poner al servicio de los pequeños emprendedores que quien desee construir una posada tenga la opción y nosotros nos ofrecemos como articuladores para que ellos tengan acceso a desarrollarse a crecer a consolidarse junto con los grandes prestadores de servicio con este proyecto con esta alianza nosotros vamos a ayudar a los pequeños y medianos emprendedores que quieran desarrollarse con posadas aquí en esta hermosa patria venezuela madera de Lorinoco también nos permite con este tipo de proyectos que además es modular que podemos diseñar lo que nosotros deseemos proyectar y promover nosotros tenemos como adere de Lorinoco la oportunidad de diseñar también kioscos para impulsar las rutas turísticas que tenemos en el país kioscos que sean todos de manera uniforme poder presentarnos de manera armónica y organizada en las diferentes comunidades del país y así apoyar también a los pequeños emprendedores a los pequeños artesanos nosotros lo que estamos haciendo es buscar las opciones para que el desarrollo del turismo se posicione para que el desarrollo del turismo se consolide y para que el turismo efectivamente sea la alternativa de desarrollo económico de nuestro país para que el turismo sea la alternativa a la renta petrolera que nos acostumbramos durante muchos años y estoy segura que el turismo va a ser y se va a consolidar como esa gran potencia con todas estas maravillas con todas estas maravillas que nosotros tenemos la frase que yo utilizo siempre de que el turismo es el petróleo que no se acaba me la enseñó el señor Taller Rifai así que yo le ratifico presidente Nicolás Maduro le ratifico señor Taller Rifai que aquí en Venezuela nosotros vamos a desarrollar el turismo y que el turismo es el petróleo que no se acaba pasamos a ser la alternativa de desarrollo económico pasamos a ser la alternativa de desarrollo para nuestro pueblo para los más pequeños pero también para los más grandes aquí hay oportunidades para todos y esta feria nos permite unirnos nos permite consolidarnos nos permite fortalecernos y como siempre digo lo único que necesitamos es querer a Venezuela para tener el país que queremos debemos querer el país que tenemos y tenemos el mejor país del mundo que se llama Venezuela que viva Venezuela que viva el presidente Nicolás Maduro y que viva el turismo en el mundo como instrumento de desarrollo y de paz que viva la paz del mundo muchas gracias señor Rifai muchas gracias presidente Nicolás Maduro seguidamente palabras del secretario general de la organización mundial del turismo doctor Taleb Rifai señor presidente señor presidente no tengo la costumbre de sentarme frente a los presidentes permítame ponerme de pie apreciamos mucho su presencia es un fuerte mensaje es un fuerte mensaje que entendemos muy bien lo apreciamos y lo respetamos para nosotros es sumamente importante que un presidente nos haya honrado con su presencia aquí muchísimas gracias señor presidente muchas gracias ministra la ministra la ministra es el rostro maravilloso y encantador de Venezuela la conocí hace dos años y es la primera vez que conozco a su esposo y le dije lo primero que le dije fue espero que usted sepa la hermosa joya que tiene en su casa ella es una mujer que tiene mucho para dar es una verdadera mujer venezolana ministra ministros embajadores y les deseo y les deseo a todos lo mejor se me dijo que podía decir lo siguiente es un gran placer estar con todos vosotros hoy y debo y debo disculparme porque no puedo seguir hablando en el hermoso lenguaje de este país quiero hablar de dos cosas con su permiso señor presidente primero quisiera decir algo sobre el turismo el petróleo que nunca se agota una vez Charles Darwin dijo no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevivirá sino aquellos que se puedan adaptar al cambio el mundo está cambiando de forma muy rápida el mundo es un mundo distinto es un mundo más pequeño más conectado quiero decir que es un mundo muy hermoso y me atrevería a decir que es un mundo aún más bello del que nunca habíamos tenido y no se dejen engañar porque quizás pueden dejarse llevar por el sentimiento de que este mundo se está descomponiendo la verdad es que hoy tenemos más información sabemos más de nosotros mismos nos preocupamos más por el otro por lo tanto tenemos un mundo mejor y lo que quisiera agregar es que la posibilidad de viajar ha hecho que este mundo sea un mundo mejor donde vale la pena señor presidente hoy estamos presenciando lo que se llama la revolución del viaje el año pasado señor presidente tuvimos mil doscientos treinta y cinco millones de viajeros que atravesaron las fronteras en el mundo entero quiere decir que una de cada seis personas en el mundo hace un viaje internacional cada año ya no se trata de una actividad elitesca no se trata de un gentilicio solamente español o portugués alemán que viaja a india o china y vuelve y escriba un libro de lugares exóticos a china o que conoce lugares exóticos se trata del movimiento de los pueblos y me atrevería a decir que se ha convertido en un derecho humano mi derecho a viajar mi derecho a experimentar y a ver el mundo mi derecho a relajarme como ser humano mi derecho a aspirar a una educación a tener negocios y todo ello es posible a través de los viajes los viajes hoy en día se han convertido en la actividad económicamente más poderosa en el mundo cada día se gastan más de 3.500 millones de dólares por el turismo en el mundo entero creamos uno de cada diez trabajos en el mundo el 10,2% del PIB mundial obedece a la actividad turística es la tercera industria más importante del mundo después de los combustibles y químicos por lo tanto estoy seguro que de aquí a 30, 40 o 50 años las futuras generaciones verán hacia atrás hacia el siglo 21 y dirán que esa fue la era de los viajes pero señor presidente más allá del poder económico los viajes y el turismo están logrando dos cosas sumamente importantes están estableciendo la paz mundial de una forma increíble mientras más personas puedan viajar mejor será el mundo señor presidente el mundo sufre de muchas desigualdades muchas dificultades económica desigualdad desigualdad tecnológica déficits educativos pero el déficit más grave de todos es el déficit de tolerancia y entendimiento es vernos a nosotros mismos como seres humanos aceptándonos como seres humanos y respetándonos y no hay nada más poderoso que una mano amiga que ayude en momentos de dificultad para derrumbar los estereotipos y para combatir el engaño negativo de los medios de comunicación jamás se puede tener sentimientos de animosidad o resentimientos con aquellas personas con las que hemos podido compartir una escena compartir su música compartir sus historias sus sueños esto es un movimiento poderoso que permitirá unir al mundo pero lo segundo más importante en los viajes y el turismo es la conexión con las comunidades locales hoy he pasado menos de seis horas en este hermoso país y he visto lo que para mí será sin duda suficiente para los próximos 60 años de mi vida si puedo tener 60 años de vida más he visto comunidades indígenas maravillosas interactuando con inversionistas de sector privado bajo los auspicios del turismo con dignidad y con respeto porque debemos ver al turismo de la forma apropiada somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros no estamos solamente aquí para recibir a los ricos y poderosos nosotros tenemos primero que amar nuestros propios países para servirles mejor ningún país del mundo podrá ser disfrutado por visitantes extranjeros si los locales no aman primero a su propio país y no vamos a construir hoteles de 5 estrellas en comunidades de 3 estrellas estamos aquí somos uno y la dignidad de las comunidades locales es lo que debe ser la prioridad para nosotros no es suficiente proveer trabajos para las comunidades locales fue muy importante que sea esta meta tenemos que bajar los muros derrumbar los muros entre los visitantes y las comunidades y darle oportunidades a las comunidades de hacer negocios directamente con los turistas y esto me lleva a la conclusión esta hermosa mujer este maravilloso presidente de este país están conscientes del hecho de que no se puede construir una industria sólida sin la cooperación del sector privado los gobiernos están integrados por los pueblos y los seres humanos las personas se equivocan nadie es perfecto pero Venezuela está en primer lugar y el sector privado se está abriendo ahora conocí un caballero no sé si se encuentra presente se llama Rafael Rafael es el propietario de un resort donde tuvimos donde almorzamos y me dijo algo me dijo si no favorecemos a nuestros pueblos no tenemos nada en la vida que valga la pena y él es un hombre de negocios no necesitaba decirlo y aún así lo dijo y dijo que iba a estrecharle la mano a esta maravillosa mujer porque lo primero es Venezuela tienen un excelente país no creo que haya algún país en el mundo que aún no haya visitado y cuando veo un buen lugar inmediatamente lo puedo sentir lo puedo oler este no solamente es un buen lugar es un país lleno de bondad de humanidad cuídenlo protéjanlo porque cualquiera que sea su área de negocios cualquiera que sea su área de negocios recordemos todos que el negocio más importante de nuestra vida es hacer que este mundo sea un lugar mejor que Dios nos bendiga y que viva Venezuela ¡Viva Venezuela! ¡Ya me vive! Palabras del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Aplausos. Aplausos. Palabras sinceras que han surgido de su corazón para hablar sobre nuestra amada Venezuela. Nosotros amamos a Venezuela de esa forma, amamos lo bello de nuestro país. Por encima de todas las cosas amamos profundamente nuestra historia, nuestro pueblo y las bellezas que tiene... nos regaló Dios para una naturaleza única, de la cual nos sentimos privilegiados y orgullosos. Igualmente quiero saludar a los embajadores y embajadoras encargados de negocio de los 22 países invitados, invitado especial la India. Y estos 22 países han estado presentes con sus exposiciones, sus ofertas, sus propuestas... a través de empresas públicas, empresas privadas. Me refiero a los embajadores y embajadoras encargados de negocio de Cuba, Indonesia... a través de la República, Argentina... a través de la República Helénica, Guatemala, Arabia Saudita... la Mancomunidad de Dominica, Palestina, Ecuador, Qatar, China... San Vicente de las Granadinas, Haití, Kuwait, Antigua de Berbuda... y la Asociación de Estados del Caribe. Bienvenidas y bienvenidos, hermanos y hermanas del mundo. Bienvenidos a las 228 empresas que han hecho su exposición aquí, en este salón. Y cuando el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo... se refería a la humanidad que están haciendo... yo recordaba que hace un año aproximadamente, un poco más de un año... inauguramos esta gran sala de convenciones. Y la inauguramos por lo alto. Porque aquí en esta sala de convenciones que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez... se dio la cumbre mundial del movimiento de países no alineados hace un año... en donde Venezuela asumió la presidencia de este importante organismo... de Naciones Unidas. Aquí tuvimos delegados de 120 países deliberando sobre el futuro de la humanidad. En lo que yo creo debe ser, y así lo tomo de sus palabras... un futuro de diálogo en la diversidad. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de civilizaciones... en el diálogo de culturas... en el diálogo de religiones... en el diálogo humano, como base del respeto... como base de la integración humana, como base del compartir... y como base de la lucha por preservar nuestro planeta. Severamente amenazado por el cambio climático, como sabemos todos. ayer se cumplió el primer año de la partida física del comandante Fidel Castro Ruz... y estuvimos escuchando, recordando... la alerta de Fidel... desde 1992... cuando fue a la cumbre mundial... de Río de Janeiro... y dijo... una especie... está en peligro de extinción... de extinción. Esa especie... es la especie humana. 1992... 25 años, por lo menos... de esas alertas. Y esa alerta que hizo Fidel... que recogieron líderes mundiales luego... culminó hace poco, hace dos años apenas... en el Acuerdo de París... de la cual nuestro gobierno... es parte, nuestro país es parte del Acuerdo de París. para recuperar... nuestro planeta Tierra. Y estoy de acuerdo en el concepto que maneja el Secretario General... de la Organización Mundial de Turismo. La mejor forma de recuperar nuestro planeta... y hacerlo eterno... es amándolo, es mostrándolo... preservarlo para el turismo. Y el turismo se puede transformar... en un gran diálogo... humano. en el gran diálogo de conocimiento humano... conocer la cultura, la geografía... aprender a apreciar... las bellezas naturales... con que Dios... premió... a todas las regiones del mundo. Venezuela nunca había visto el turismo... querido Secretario General... como usted sabe... el turismo... es un poderoso motor... de la economía mundial... ocupa el 10% del PIB mundial... del Producto Interno Bruto... produce uno... de cada diez empleos... que se están produciendo en el mundo. el turismo... el turismo... si produce el 10% del PIB mundial... es uno de los motores vitales... y ha dejado de ser... una actividad... de privilegiados... para ir... poco a poco... como debe ser la humanidad... en todos sus aspectos... de la vida económica, social... democratizándose... como servicio... decía que viajan... 1300 millones... de personas... anualmente... eso es gente... para donde va tanta gente... por lo menos nosotros sabemos... uno de los destinos... en donde debe venir... todo ese sentido... Venezuela tiene que ser uno... de los grandes... destinos mundiales... del turismo... es una gran meta... que nos hemos propuesto... nunca antes... nos lo habíamos propuesto... de la forma... especial... como nos lo estamos proponiendo hoy... y mire... secretario general... que nosotros somos... perseverantes... tenaces... cuando nos planteamos... una meta en la vida... sabemos... perseverar... luchar... nunca nos rendimos... ni ante las más grandes adversidades... jamás... nos hemos rendido... ni ante las más grandes amenazas... jamás... hemos dudado... un solo segundo... que este es el camino... a transitar de Venezuela... su independencia económica... su diversificación económica... este es el camino... este es el camino... a transitar... y hemos incorporado... en la agenda económica... bolivariana... para el desarrollo... de los próximos años... y estamos incorporando... en la agenda económica... 2030... que es... la meta... que nos dejara... el comandante Hugo Chávez... 2030... consolidación... de la independencia... liberación definitiva... de Venezuela... consolidación... de la prosperidad nacional... la meta 2030... en materia económica... hemos colocado... el turismo... como un motor... central... del desarrollo económico... ahora... sabemos que... desarrollar el turismo... cuesta esfuerzo... cuesta tiempo... cuesta inversiones... cuesta aprendizaje... es mentira... que el turismo... va a surgir de la nada... hubiera surgido... entonces... en Venezuela... ya... ahí están las playas... más hermosas... que se puedan conocer... Parque Nacional de Morrocoy... el Parque Nacional de Mochima... en el oriente del país... los roques... la tortuga... ahí está la gran sabana... usted... hoy conoció... el salto de agua... más alto del mundo... lo conoce... en el mundo como... salto ángel... aquí... tiene otro nombre... que es nuestro nombre... Upay Neva... Upay Neva... Querepa... Upay Neva... Querepa... Upay Neva... Bena... Bena... El Churumerú... pero alrededor... toda esa zona maravillosa... aquí tenemos al gobernador... del Estado Bolívar... Augusto Noguera Pietri... bienvenido... toda esa gran región... llamada de la Gran Sabana... es una de las zonas... más antiguas... del planeta... dicen que es la zona... más antigua del planeta... ir para la Gran Sabana... es como... me imagino ir para Marte... es algo extraordinario... extraterrestre... fuera de serie... es un lugar de energía... santa... mágica... única... quien no haya ido a la Gran Sabana... debe prepararse para los próximos carnavales... en la próxima Semana Santa... para que vaya a la Gran Sabana... y conozca... uno de los lugares... más maravillosos... del planeta Tierra... y allí... en medio de la Gran Sabana... el Salto Canaima... que ya de por sí... es algo extraordinario... y si vamos a los Andes venezolanos... todos los Andes... es una hermosura... pero si vamos a Mérida... ahí encontramos... el teleférico... más largo... más hermoso... de todo... el planeta Tierra... aquí... queda en Venezuela... el más alto del mundo... recientemente... reinaugurado... con todo un sistema... que ha costado... una gran... e importante inversión... Venezuela... bueno... tiene toda la potencialidad... pero para eso hay que... compatriotas que me escuchan... esta noche... domingo 26 de noviembre... un saludo... a toda la familia venezolana... a esta hora... las 7 y 18 minutos... de esta noche... del 26 de noviembre... estamos aquí en Margarita... trabajando... trabajando... y trabajando... clausurando... esta edición número 12... de la Feria Internacional... del Turismo de Venezuela... Fitben... a los niños y niñas... un saludo... siempre le enviamos... en nuestro corazón... un saludo... a nuestros niños y niñas... para ellos... es la Venezuela del futuro... que estamos construyendo... y para construir... esa Venezuela del futuro... hace falta una estrategia... integral... nosotros la tenemos... yo he hablado... de la economía... post petrolera... sí... se acabó la economía petrolera... como forma de actividad... para sustentar a un país entero... no quiere decir... que la industria petrolera... en Venezuela... no vaya a ser poderosa... en los próximos 30... 40 años... no... vamos a tener... una poderosa industria petrolera... Venezuela posee... las mayores reservas... certificadas... de petróleo... del mundo... y vamos a tener... una poderosa industria... de gasífera... Venezuela está certificando... la quinta... reserva gasífera... del mundo... y yo acabo de nombrar... un nuevo presidente... de PDVSA... nuevo ministro de petróleo... aquí está presente... este joven... general de la patria... Manuel Quevedo... que asume mañana mismo... la rienda... de la revolución petrolera... y gasífera de Venezuela... a cambiarlo todo pues... y el martes... el juramento... frente a la clase obrera... frente a los trabajadores... para firmar allí... un documento de compromiso... Venezuela va a seguir teniendo... el poder energético... nuestro... pero Venezuela tiene que crear... las fuentes... nuevas... de riqueza... y una de las más importantes... que ha obtenido un crecimiento... verdaderamente admirable... en el año 2016... y 2017... es el noveno... motor... de la agenda económica bolivariana... el motor del turismo... desarrollarlo... puertas adentro... como dice... secretario general... de la organización mundial de turismo... desarrollarlo puertas adentro... y que sea un servicio... de recreación... en primer lugar... para los... nacionales... de nuestro país... sobre eso... yo le puedo dar... buenas noticias... Venezuela... ha venido desarrollando... un mercado turístico nacional... cada vez más poderoso... que está en expansión... y que tiene cifras... impresionantes... en las temporadas especiales... donde nuestro pueblo sale... a ejercer su derecho... constitucional... a la recreación... al descanso... y al turismo nacional... es impresionante... como sufre... sube... los niveles de... movilidad... turística... nacional... por parte de nuestro pueblo... en las temporadas de carnaval... próximo carnaval... es en febrero... ¿verdad? Diosdado... un saludo a Diosdado... Cabello Rondón... invitado especial... a la Feria Internacional del Turismo... camarada Diosdado... Diosdado Cabello Rondón... constituyente... nosotros... en febrero ahora... veremos otra vez... la expansión... del derecho... al descanso... en Semana Santa... que son fiestas... de... del cristianismo... cuarenta días después... de las fiestas... carnes tolendas... viene la fiesta de... santificación... pero como es una semana... completa... salen las familias... a visitar... las distintas regiones... del país... también tenemos la... la temporada... de vacaciones... educacionales... en el país... y ahora en diciembre... tenemos la temporada... navideña... en que hay un... impresionante movimiento nacional... de turismo... para ello... nosotros tenemos que desarrollar... cada vez mejores servicios... de hotelería... mejores servicios... de restaurante... gastronomía... mejores servicios... de transporte... terrestre... aéreo... acuático... mejores... servicios de atención... en los destinos... turísticos... es un sistema... nacional... y todo lo que hagamos... para nuestro pueblo... lo estamos haciendo... para el desarrollo... del turismo... como motor... captador... de turistas... internacionales... y de divisas... convertibles... necesarias... para el desarrollo... de las inversiones... y de la vida económica... del país... también... tengo que decirle... querido... secretario general... de la organización... mundial de turismo... que viene... de nuestra hermana Jordania... quiero que le transmita... un saludo... al rey de Jordania... al pueblo de Jordania... y a nuestros hermanos... pueblos árabes... a los cuales admiramos... y amamos... tanto... nosotros nos consideramos... en Venezuela... por el amor que tenemos... a los pueblos árabes... nos consideramos... árabes también... yo me considero... un presidente árabe... ese espíritu... del pueblo árabe... de trabajo... de rebeldía... esas ganas... de ser... de hacer... esa alegría... esa fe en la vida... que tiene el pueblo árabe... es admirable... es admirable... de verdad... tenemos un amor... especial... tenemos una comunidad árabe... grande... en Venezuela... de libaneses... sirios... palestinos... egipcios... etcétera... etcétera... pero... debe saber... como... seguramente... nuestra ministra... Marlene Contreras... quiero pedir... un aplauso... de reconocimiento... muy especial... a la ministra... de turismo... Marlenes Contreras... por... todo el trabajo... que hace... el empeño... la disciplina... el sacrificio... y los logros... concretos... fíjense ustedes... un dato... nada más le voy a un dato... estas ferias internacionales... son costosas... son costosas... es una inversión... que se hace... bueno... Marlene... desde que es ministra... de turismo... no me ha pedido... ni medio... nunca... para montar... una feria de esta... porque produce... los recursos... y los invierte... te felicito... Marlene... todos los ministros... tienen que ser así... no pasar puntos de cuenta... pidiendo recursos... para lo que sea... no... cada quien... debe administrar... los recursos... y la plata... debe alcanzar... para todo... y para más... bueno... un aplauso... al equipo... del Ministerio de Turismo... para ustedes... nuestras felicitaciones... podemos decir... esta Feria Internacional... de Turismo... número 12... un éxito... rotundo... un éxito... contundente... un éxito total... felicidades... felicitaciones... Ministerio de Turismo... ahora... eso es un ejemplo... que todos los ministros... deben tomar... se llama... mensaje de García... tremendo evento... que verle la cara... a un evento... no me pidió... ni media... por el contrario... después del evento... aporta... recursos... para... el Fisco Nacional... y esos recursos... del Fisco Nacional... después se transforman... en educación... en salud... en trabajo... en carnet de la patria... etcétera... ahora... es lo que quería... recalcar... querido... secretario... general... Venezuela... necesita... una gran inversión... internacional... para el desarrollo... del turismo... hacia el futuro... hay inversionistas... de por lo menos... 22 países... presentes... yo les digo... las reglas de juego... para la inversión internacional... en turismo... es tan clara... son ventajosas... son estables... en las próximas semanas... la Asamblea Nacional Constituyente... va a aprobar... una ley especial... de inversiones... internacionales... de inversiones extranjeras... llamadas así... para crear... para crear... mayores incentivos... en función... de la inversión... internacional... estamos... listos... y dispuestos... para la inversión... en hotelería... en los hoteles... que están en manos... del Estado... y en hoteles... que podamos construir... en condiciones especiales... 100% privados... o... con inversiones... compartidas... en empresas mixtas... estamos listos... para proyectos especiales... como... la isla de Tortuga... la isla de Tortuga... debe significar... y así lo digo... para Venezuela... y es un sueño que tengo... es un sueño que tenemos... y nosotros... por nuestro empeño... y nuestro amor a Venezuela... somos... perseverantes... en el logro de los sueños... que estoy seguro... que vamos a ver... más temprano que tarde... hecho realidad... el sueño... de tener en la isla de Tortuga... un emporio... de desarrollo... turístico... modélico... del mundo... tenemos... lo que llaman... un portafolio... amplio... diverso... para la inversión... en el turismo de playa... en el turismo de selva... turismo de montaña... en el turismo cultural... en el turismo histórico... sabe usted... que Venezuela es la cuna... de los libertadores... de América... sabe que es la cuna... de nuestro gran libertador... Simón Bolívar... de Antonio José de Sucre... fundador de República... en Sudamérica... de Francisco de Miranda... el más universal... de todos los americanos... de Rafael Urdaneta... pero también Venezuela... es la cuna... de uno de los más... grandes hombres... que ha habido... en este siglo XXI... nuestro comandante... Hugo Chávez... Frías... así que el turismo... histórico... para conocer la historia... de nuestro país... y de América... está a la orden del día... el que quiera playa... que se bañe... el que quiera selva... que vaya a respirar... oxígeno... 100% puro... y el que quiera historia... para conocer los valores... de este hermoso pueblo... también... están las puertas abiertas... últimamente... nos ha sucedido... con muchos visitantes... internacionales... un poquito de agua... tiene agua... ese es el aire acondicionado... que nos está pegando... ahí de frente... que tomarse un... miel con... con jengibre... o ahora más tarde... va a ir a tomarnos... un sancocho de pescado... margariteño... ¿verdad? para prevenir cualquier gripe... ¿quién ofrece un buen... sancocho de pescado? aprobado... estaba diciendo... secretario general... que... de Venezuela... hay una campaña... en el mundo... brutal... de factores de poder... mundial... que quieren desprestigiar... y aislar a nuestro país... para justificar una intervención... imperialista... para ponerle las manos... a las riquezas... inmensas que tiene... este lugar de Suramérica... llamado Venezuela... la campaña... la campaña tiene años... pero hay momentos... en que la cosa... recrudece... y este año... 2017... ha sido... impresionante... la campaña mundial... pero también sucede... compañero... vicepresidente... de comunicación y cultura... quiero que lo saludemos... Jorge Rodríguez... presente... y siempre... consecuente... el nuevo ministro... de comunicación y cultura... también sucede... ministro de cultura... Ernesto Villegas... toma nota Ernesto... no vas a hacer programa hoy... no presidente... ¿por qué? le pedimos a los domingos con Maduro... que estrenó un nuevo formato... no, no, no... no hay excusa... no hay excusa... no eche carro... mi compadre... porque hay un nuevo formato... los domingos con Maduro... él no va a hacer programa... lo haremos desde aquí... presidente... desde aquí mismo... claro... toma nota Ernesto... el programa es muy bueno... Ernesto... muy, muy bueno... te felicito... estaba diciendo... que la campaña mundial en contra... es tan... exagerada... es tan falsa... que... cuando a Venezuela llegan... los visitantes internacionales... sucede el efecto contrario... todo el que llega a Venezuela... y ve el país... en pleno desarrollo... ve un país en paz... ve a un pueblo amable... noble... en Caracas... en Valencia... en Maracaibo... en Margarita... más bien... queda impresionado... de la calidez... humana... de este país llamado Venezuela... y se revierten las campañas... internacionales... que se hacen contra nosotros... el mundo debe saber... Venezuela tiene problemas... como todos los países... todos los países... tienen problemas importantes... y a cada país le corresponde... enfrentar sus propios problemas... nosotros enfrentamos los nuestros... pero la campaña... a la cual se dedican... miles... de miles de dólares... millones de dólares... es una campaña... infame... que le hace daño... al honor... a la moral... y al prestigio... de un país como Venezuela... que es un país... hermoso... que es un país... de un pueblo noble... cuando nosotros... desarrollamos el turismo... entonces... Marlene... querida ministra... secretario general... también... estamos... abriendo una ventana... para que se conozca... la verdad de Venezuela... y todo... que en el mundo... quiera conocer... la verdad de Venezuela... estamos de puertas abiertas... que venga... es mi llamado... es mi llamado... recientemente... yo le di una entrevista... a Diosdado... a un periodista... muy famoso... en España... Jordi Évole... me grabó... una entrevista... casi de dos horas... y luego... hizo dos ediciones... y... transmitió... esa... entrevista... en España... en horario estelar... dos domingos... seguidos... tengo que decirle... a Jordi Évole... desde aquí... que vi las entrevistas... y me parece... que fueron equilibradas... de verdad... no fueron una entrevista... fue un interrogatorio... lo que me hizo... yo lo dije en broma... pero de verdad... fue un interrogatorio... intenso... me hizo cien preguntas... secretario general... de las cien... noventa y ocho... eran muy negativas... sobre Venezuela... imagínense usted... que puede sentir... uno que ama... nuestro país... que ama... profundamente... su patria... cuando le hablan... cosas... que no son verdad... o que son medio verdades... pero bueno... él es el periodista... y tenía que decir... y tenía que expresar... todo lo que en España... todos los días... dicen contra Venezuela... todos los días... en España... dicen... y mienten... sobre Venezuela... él me abrió... un espacio... así... una ventana... y yo en la ventana... lo que puse... fue el sol... de Margarita... el sol... de Venezuela... la luz... que lo ilumina todo... así que... es una oportunidad... el turismo... yo por ejemplo... le digo... a los españoles... España... es una potencia turística... mundial... yo le... los invito... por ejemplo... a los españoles... y españolas... y al pueblo... europeo... en general... si ustedes... quieren verdad... si ustedes... quieren saber... cuál es la verdad... de Venezuela... si es la que dice... la BBC de Londres... o CNN... o aquí hay una verdad... más profunda... y más hermosa... los invito... a que vengan... de turismo... histórico... cultural... natural... a Venezuela... invito a todo el mundo... que quiera venir... a Venezuela... ahora... compañera ministra... viceministros... operadores de turismo... nacionales... el esfuerzo que nos toca... es grande... sabemos... el camino que hay que recorrer... tenemos el proyecto claro... hacia dónde debemos ir... cómo debemos ir... con quién debemos ir... tenemos el poder económico... para hacer las inversiones... suficientes... y atraer... las inversiones necesarias... pero el camino... está por hacerse... estas ferias internacionales... del turismo... fundadas por nuestro... comandante Chávez... en el año 2006... lo que hicieron fue... abrir la conciencia... de la importancia del turismo... como eje... transversal de desarrollo... de la nueva economía... del siglo XXI... y... la caída bruta... de los precios petroleros... y la guerra económica... lo que hicieron fue... convertir esa conciencia... en una necesidad real... o desarrollamos el turismo... o desarrollamos el turismo... no tenemos opción... ahora... el camino... que falta por recorrer... amerita una gran... planificación estratégica... amerita la definición... de las inversiones... por hacer... amerita que... esta feria... se mantenga viva... activada... amerita que... las rondas de negocio... no sean sólo... con motivo de la feria... sino que sean... de manera permanente... se acaban de firmar... un conjunto de acuerdos... para garantizar... que ese plan avance... por ejemplo... el acuerdo que se acaba de firmar... secretario general... entre el Ministerio de Turismo... y la poderosa empresa... Maderas del Orinoco... garantiza... toda la materia prima... toda la ingeniería... y toda la capacidad... para construir... centros turísticos... de selva... de campo... de montaña... y de playa... contando con... la mejor madera... y las mejores instalaciones... y las más hermosas... que podamos nosotros... garantizar... para el turismo del futuro... tenemos la materia prima... tenemos los insumos... los recursos... la ingeniería... el conocimiento... hace falta... la planificación estratégica... y hace falta... un gran esfuerzo... para que el turismo... en Venezuela... yo pienso... porque con las bases... así lo pienso... Jorge Rodríguez... toma nota... Jorge... hoy inauguramos... inauguramos no... hoy iniciamos... una nueva etapa... que debemos perfeccionar... del formato... de los programas... de los domingos... y no vamos a apelar... un solo domingo... todos los domingos... de aquí en adelante... que si caiga... 31 de diciembre... tendremos... el programa... los domingos... con Maduro... con evaluación... balance... de la agenda... desarrollar... de la agenda... desarrollada... y con... anuncios... hoy anuncié... el nombramiento... del mayor general... joven general... de la república... Manuel Quevedo... al frente... de PDVS... del Ministerio de Petróleo... como... veníamos reunidos... hoy en la tarde... y nos vinimos juntos... a Margarita... para iniciar... una revolución... profunda... y que PDVS... se convierta... en el gran motor... que el país... exige... limpieza... limpieza en PDVS... si... se incubaron... mafias... en distintas instancias... de nuestra industria petrolera... vamos por esa mafia... una gran revolución... una gran revolución... que ya arrancamos... igualmente... anuncié... el nombramiento... de... nuestro querido compañero... José Gregorio Vilma Mora... como nuevo ministro... de Comercio Exterior... e Inversiones Internacionales... experto... en la materia de comercio... en la materia de tributos... conocedor... del comercio... en la frontera... profundo conocedor... ahí viene con su barba... lo tenía secuestrado... la guerrilla colombiana... y nos los entregó hoy... mentira... mentira... chiste malo... y también... he nombrado... a... el compañero... Carlos Osorio... nuevo ministro de transporte... de nuestro país... la misión transporte... en el centro de todo el esfuerzo... compañero Osorio... el nuevo ministro de vivienda... no está presente... está en Bielorrusia... correcto... bueno... iniciamos el nuevo formato... del programa... y... es muy importante... mantener al pueblo... siempre muy bien informado... de... de todas las acciones... muy bien motivado... unido... en relación... a una conciencia... creciente... sobre... las tareas... de nuestro país... las grandes tareas... de nuestro país... y ahí es donde digo... 12 ediciones... de la Fera Internacional... del Turismo... en Venezuela... el turismo incorporado... como motor... central... de la Agenda Económica Bolivariana... de la Agenda 2030... que vamos a lanzar al país... en las próximas semanas... Agenda 2030... del desarrollo... de la economía diversificada... cada motor... con su plan estratégico... cada motor... con su plan de inversiones... cada motor... con su plan de crecimiento... y sus metas... cada motor... integrándose... en un sistema... de motores económicos... que le permita al país... disfrutar... de una economía... que genere empleo... que genere riqueza... que genere prosperidad... ese es el sueño... de la nueva Venezuela... de la buena Venezuela... de la patria bonita... ese es el sueño... del plan de la patria... que nos dejó el Comandante Chávez... yo creo... a esta altura... Ministra... usted que tiene las riendas... del motor número 9... 9... 9 es el número mágico de Dios... 9... es el número... divino... usted que tiene las riendas... desde el motor número 9... querida compañera... Marlene... Contreras... tenga la certeza... y asuma la seguridad... de que uno de los sectores... que puede experimentar... y va a experimentar... un crecimiento más rápido... y puede experimentar un crecimiento acelerado... en la generación de riquezas financieras al país... en la generación... de fuentes de trabajo... en la generación... de servicios... y belleza al país... es el sector turismo... ya hemos echado las bases... jurídicas... físicas... políticas... institucionales... nacionales... internacionales... lo tenemos todo Marlene... lo tenemos todo... yo creo que en la agenda 2030... arrancando este año que viene ya... en el 2018... debemos plantearnos... que el turismo... sea el motor... que más acelere... que más crezca... y que más le aporte al país... en materia de riqueza... de divisas... de servicios... de empleo... así lo planteo... así lo vamos a lograr... el turismo... el gran motor... el número mágico... el 9... vamos a plantearnos esa meta... y eso solo lo logramos... si hay un esfuerzo nacional... si todos remamos... en este gran barco... que es la patria... hacia el mismo destino... es muy fuerte... señores embajadores... embajadoras... representantes diplomáticos... del mundo... que nos visitan... es muy difícil... si tú vas en un barco... y llevas 100 remeros... que 60 remen para allá... y 40 remen para atrás... ¿qué país es ese? nosotros necesitamos... un país unido... en el trabajo... un país unido... con un solo sueño... una sola esperanza... el crecimiento... el desarrollo... la felicidad... y por eso yo lo llamo a ustedes... sectores del turismo... venezolano... e internacional... que están en nuestro país... vamos a remar todos... al mismo compás... ganar, ganar... que triunfe Venezuela... y que el turismo... sea el gran ejemplo... de la nueva economía... que están haciendo... la nueva economía... pospetrolera... la nueva economía... diversificada... los felicito a todos... vamos a trabajar unidos... y digo... como uno solo... que viva la Venezuela nueva... que viva la Venezuela turística... que viva la patria de todos... muchas gracias... thank you very much... general secretary... gracias... gracias ministra... buenas noches Venezuela... muchas gracias... sigamos avanzando... en el motor de turismo... sigamos avanzando... en la agenda... 20-30... buenas noches... con las emotivas... palabras... del presidente... constitucional... de la República Bolivariana... de Venezuela... Nicolás Maduro Moros... le damos entrada... a la agrupación... gaitera... del Ministerio del Poder Popular... para el Turismo... Turi Gaitas... asamblea nacional... constituyente... de la República... de Venezuela... de la Universidad... también... el presidente... de la República... ...Nicolás Maduro... agradeció... del acompañamiento al secretario general de la Organización Mundial de Turismo por participar en esta decimosegunda feria internacional y le demostraba también, le hacía referencia sobre la realidad que vive Venezuela y cómo ha sido víctima de esta campaña mediática que otros países se han encargado de desprestigiarla ante los ojos del mundo. En esta decimosegunda feria internacional, los 22 países que participaron también forman parte de esta, preparan lo que es el escenario hacia la inclusión social no solamente de Venezuela, en Venezuela, sino con la participación de los 22 países que participaron como invitados en este evento internacional. En este momento el Ejecutivo se dirige a saludar a parte de los embajadores e invitados inversionistas internacionales que participan en este evento y que desde el día 23 han realizado también la exposición de sus bondades en esta vitrina. Como él lo mencionaba, reconocía el positivo resultado de todas las mesas de negociaciones que se realizaron durante estos días. También pueden observar ustedes como en este momento la agrupación gaitera del Ministerio del Poder Popular para el Turismo Deleíta a todos los asistentes con estas gaitas. En víspera de la Navidad, son las navidades felices de las que disfruta el pueblo venezolano. Una demostración que también es parte de nuestra cultura, parte del turismo cultural que se vive aquí en Venezuela y que se expone en esta decimosegunda Feria Internacional del Turismo como parte de todos los intercambios que se han realizado en este evento. Entre otros temas, el presidente de la República también es que acaba la importancia de explotar la isla Tortuga y convertirla en un emporio del desarrollo turístico. También con el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el constituyente Diosdado Cabello y acompañado. De la primera combatiente, Silvia Flores. En este momento comparte con la agrupación gaitera que participa en este encuentro. No solo nacional, como decíamos anteriormente, sino también internacional por todo este intercambio diverso que ha existido. Vale destacar que países como la India fue el poafitrión de esta decimosegunda feria internacional con que se comparten diversidades. El 70% del Producto Interno Bruto de la India también es por el turismo. El presidente de la República también se dirige en este momento a la agrupación gaitera y se despide de esta manera de cada uno de los participantes aquí presentes en este decimosegundo evento internacional. Vale recordar que el resultado de esta feria internacional fueron los acuerdos y las alianzas que se alcanzaron durante todos los días de exposición. Desde el día 23 hasta el día de hoy se realizó la firma de acuerdos y alianzas estratégicas. Una entre el Ministerio de Turismo y Maderas de Lorinoco. El presidente Nicolás Maduro destacaba la importancia de explotar todo este potencial en la construcción de cabañas y todos los inmuebles que se necesitan para todo este sector, las infraestructuras en diversos espacios. También se firmó la alianza con los prestadores de servicios de medicina preventiva en la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales que también confía en depositar tu confianza en este sector para promover a través de un excelente servicio de salud tanto a venezolanos como extranjeros lo que es el turismo-salud. Otra de las alianzas que se pudo concretar fue la del Ministerio de Turismo con la empresa Invershow 0507 para promover el turismo a través de las actividades recreativas como conciertos y eventos. Nosotros desde aquí retornamos con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.